bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más a pokémon destino bienvenido bienvenute bienvenidos a pokemon ultra luna chicos bienvenidos al último capítulo de pokemon ultra luna en esta serie chicos bueno estamos aquí al lado del árbol combate nos vamos a enfrentar a rojo o azul o green o gary o como le queráis llamar y que he decidido vamos a enfrentarnos aquí a gary y en el último de todos a rojo vale es decir que pokemon ultra sol se enfrentará a rojo vale no he mirado realmente los pokemon que tienen más o menos puedo guiarme un poco lo que tiene y lo que no tiene y por ahora creo que me parece que por ejemplo green realmente empezaba con un executor así que vamos con can no ir y vamos allá contando antes de meterme en combate no va a ser un vídeo muy largo lo voy a alargar yo creo que más con esto que el combate mismo y bueno sé que se ha hecho una serie muy larga sobre todo porque he unido he jugado a los dos juegos a la vez y entonces entre parones entre una entre estar malo entre parada de hacer directos y cosas de esas la serie sé que se malará bastante seguramente si me preguntan si lo volvería a hacer así con algún otro juego creo que en principio por ahora voy a darme un buen descanso de hacer un destiny lo haré lo que es pero haré lo que es de un solo juego y punto para que no se me alargue tanto para no tener tantos problemas vale fundamentalmente me ha gustado la serie a mí sí a mí personalmente sí que quería hacer con la serie enseñar los juegos los dos juegos enseñar la diferencia entre pokémon ultra sol y ultra luna y eso creo que al final y al cabo lo he conseguido vale que se me ha alargado bastante pues si no es una cosa que tengo en mente y no quiero que me vuelva a pasar sobre todo uniendo dos juegos porque al final a lo tonto son casi unos 200 capítulos he grabado y no lleva los 200 poco le faltan vale pero bueno cosa de la vida vamos a entrar en el árbol de combate vamos a ver que nos esperan rojo y azul creo rojo y verde y aquí están chicos los dos como se llama tú eres sister verdad sí has visto rojo no se me escapa una ya me llama azul vale se llama azul vale 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 ni green ni eri azul vale y este rojo encantado de conocerte a la campeona de la ola y enhorabuena nosotros también fuimos campeones de canto podría decirse que esto es todo un encuentro de campeones no te parece rojo tan tan como siempre como entrenador cuando tengo delante a alguien tan fuerte como tú me dan ganas de combatir y a ti te apetece combatir a quien vas a desafiar azul chico buena lección voy a asegurarme de que mis pokémon estén en plena forma quiero librar un combate épico vale me he curado para nada así que perfecto chicos prepárate let's go combate contra azul hola soy azul qué tal soy el más chulo de canto a la cazán bueno a ver en el fondo creo que no ha salido del todo tan 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 mal pero no es el mejor pokémon de todos los tiempos vale porque puede tener algo de tipo así que hemos empezado mal vamos con tramposa vamos a intimidarle aunque no me sirva de nada pero creo que me va a hacer un ataque de tipo lucha que creo que tramposa lo va a aguantar mejor aunque podría haber tirado de skip room vale no os voy a decir que no y evitar el ataque de tipo pues si solo se le ataco no no voy a no voy a mentir ha metido un reflejo así por toda la cara de munición vale no está mal bajamos la defensa perfecto que grande chicos titular bola sombra vale ya sabía yo que me tenía que atacar con algo pero vale lo aguanto bien y as hold me chicos let's go boom primer pokémon de azul fuera que azul ha caído tu pokémon vale perfecto 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 sube de nivel vengador perfecto arcanine vale vamos con bebé bebé descaldar aunque hay una premonición para ir supuesta que no me mola nada nada y nada y nada no me mola nada y nada y nada pero bueno que si me golpea me ha golpeado y si no pues nada descaldar colmillo rayo que dices lo aguanto bien a ver el problema mío va a ser la premonición seguramente si golpea ya en un solo golpe madrecita mía vale lo has hecho muy bien bebé a ver sabía yo la premonición pero a lo mejor tenía que haber atacado con otro a lo mejor pero bueno tampoco pasa nada podía jugarlo mejor seguramente no os voy a mentir pero bueno no pensé que no fuera a aguantar una premonición pero bueno ese arcanine al suelo vale perfecto he sacado a hard lucha porque era más rápido excepto vale seguimos a ver realmente creo que lo mejor hubiera sido cambiar a a carnoid pero bueno golpe aéreo y a su casa así os lo digo personalmente mmm psíquico lo aguantó bien si tenía que haber sacado bien sabía cual era el fail vale sabía 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 cual era el maldito fail pero bueno da igual ahora saco ya skip run vale va a ser más rápido busco ser más rápido y bola sombra y a su casa vale busco ser más rápido y bola sombra y a su casa me está costando el combate me está costando el combate el combate el combate vale perfecto aerodáctil uff a este si que tengo un problema puede tener terremoto pero bueno a ver es lo mejor que tengo ahora mismo no a ver vamos a jugársela o por lo menos la idea es jugársela vale presión me da igual volteo cambio un volteo cambio no me lo voy es más rápido nada he hecho mal la jugada pensaba que era yo más rápido rayo me mata ¿no? tenia que haberlo pensado mejor y el aerodáctil es tan rápido porque cacaroth era super mega rápido a ver voy a revivir a un pokémon ¿por qué? porque tengo que hacerlo ¿vale? ¿no tengo? si, si, si tengo voy a revivir a bebé que yo creo que es el pokémon adecuado contra este me va a golpear me va a golpear y lo ha aguantado vale avalancha vale no da igual a ver sabía que caía por eso he dado el revivir máximo a bebé y bueno realmente si saco a venga o saco a no ir aquí no saco el combate ¿vale? al final ya hubiera perdido el combate pero vale evito caldar y si no va a su casa poco le falta y si le quema mejor si no va a su casa así que perfecto cayo ese aerodáctil cayo 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 vale machan vale machan vamos a meter a creep room vamos con con nuestro fantasmita vamos con nuestro fantasmita brillo mágico vale perfecto turbulencia vale no se cura nada porque estoy atacando especialmente tengo brillo mágico así que let's go para afuera ese machan hasta luego azul así os lo digo perfecto estuvimos al 69 vale criar a 2 vamos a intentarlo con bebé a ver voy a intentarlo con bebé si veo que me matan pues revivo a cacaroth y de un rayo me lo fulmino vale pero bueno creo que bebé a lo mejor tiene posibilidad de llevarse el gato al agua en este combate vale con rayo hielo no se pero eficaz rayo hielo a lo mejor tenía que haber revivido de primeras a a a esto cacaroth vamos let's go perfecto no me ha salido mejor la jugada ni pensada ya no está congelado en serio poco ha durado congelado no mete un crítico vamos bebé o congela de nuevo vale vale lo aguanto no retrocedas vale a ver aquí es en el momento adecuado que no soy más rápido y quieras o no me va a deletear cacaroth y rayo vale a ver es lo mejor vale porque yo creo que script no aguanta un triturar con dos danza espadas metidas y card no y creo que no lo aguantaba tampoco a lo mejor aguantaba pero no lo aguanta tanto vale no sé si me explico pero bueno da igual bebé lo ha hecho muy bien y aquí vamos con un rayo que visto lo visto a ver uff 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 no esperaba que cayera de un solo golpe por mucho que fuera un aguacola es el pokémon más rápido que tengo es el pokémon más rápido que tengo chicos a ver si este no lo golpea no sé quién lo va a golpear vale madre mía que destrozo golpe aéreo es más rápido es que no vale a ver tenía que haber atacado no os digo que no pero me vale a ver un golpe me va a aguantar bebé para hacer la jugada que tengo en mente vale un golpe porque le voy a tirar rayo hielo nada es el líder que voy a tirar rayo hielo me la voy a jugar chicos sé que no es la mejor jugada vamos lo que me ha costado menudo combate chicos pero bueno también es porque no estoy jugando casi en serio es una fera a mí no me gusta no me no se me gana así como así con nada fiera o no le gané tú ganas pero hemos venido hasta aquí porque nos han elegido los jefes del árbol de combate si te abres camino hasta el final del árbol de combate volveremos a vernos las caras y la próxima vez iremos a por todas hasta luego chicos pues nada chicos llegamos al árbol de combate llegamos al final de la serie y bueno ha sido un combate bastante tocho no lo tenía para nada preparado lo he jugado un poco en plan en plan voy a jugar voy a intentar jugarlo bien pero al final como habéis visto no me ha salido nada bien como he dicho al principio al final ha sido una serie bastante larga no voy a mentir vale es una cosa que tengo en mente pero bueno lo que quería hacer lo he hecho he enseñado realmente diferencias entre el ultra sol y ultra luna hay diferentes comentarios diferentes cosas así que yo contento estoy así que chicos hasta aquí llegó la serie en pokemon ultra luna espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos a mi casa todo el mundo que queráis pasaros por mis redes sociales que molan canti y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo en la siguiente serie en el siguiente lo que sea con más que me sea mejor adiós chau Gracias por ver el video.